Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Miércoles de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Higno Cuando vuelto hacia ti de mi pecado Iba pensando en confesar sincero El dolor desgarrado y verdadero Del delito de haberte abandonado Cuando pobre volvíme a ti humillado Me ofrecí como inmundo por diosero Cuando temiendo tu mirar severo Bajé los ojos Me sentí abrazado Sentí mis labios por tu amor sellados Y ahogarse entre tus lágrimas divinas La triste confesión de mis pecados Llenose el alma en luces matutinas Y viendo ya mis males perdonados Quise para mi frente tus espinas Amén Salmo 85 Antífona Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti, Señor Inclina tu oído, Señor, escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando Todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te lavaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío Unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se avergüencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti, Señor Cántico de Isaías Antífona Dichoso el hombre que procede con justicia Y habla con rectitud Los lejanos escuchen lo que he hecho Los cercanos reconozcan mi fuerza Temen en Sion los pecadores Y un temblor se apodera de los perversos ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia Y habla con rectitud Y rehúsa el lucro de la opresión El que sacude la mano rechazando el soborno Y tapa su oído a propuestas sanguinarias El que cierra los ojos para no ver la maldad Ese habitará en lo alto Tendrá su alcázar en un picacho rocoso Con abasto de pan y provisión de agua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre que procede con justicia Y habla con rectitud Salmo 97 Antífona Aclamen al Rey y Señor Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, vitoreen, toquen Toquen la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y alzón de trompetas Aclamen al Rey y Señor Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamen al Rey y Señor Lectura breve El Señor tu Dios te eligió Para que fueras entre todos los pueblos de la tierra El pueblo de su propiedad Por el amor que te tiene Y por mantener el juramento que había hecho a tus padres Te sacó de Egipto con mano fuerte Y te rescató de la esclavitud Del dominio del faraón Rey de Egipto Así conocerás que el Señor tu Dios Es el Dios verdadero El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor Por mil generaciones Con los que lo aman y guardan sus preceptos Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona No piensen que he venido A abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos Sino a darles plenitud Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No piensen que he venido A abolir la ley O los profetas No he venido A abolirlos Sino a darles plenitud Dice el Señor Preces Bendigamos al autor De nuestra salvación Que ha querido renovar En sí mismo Todas las cosas Y digámosle Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Señor Tú que nos has prometido Un cielo nuevo Y una tierra nueva Renuévanos Sin cesar Por tu Espíritu Santo Para que lleguemos A gozar eternamente De ti En la nueva Jerusalén Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Que trabajemos Señor Para que el mundo Se impregne De tu Espíritu Y se logre así Más eficazmente La justicia El amor Y la paz universal Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Enseñanos Señor A corregir nuestra pereza Y nuestra desidia Y a poner nuestro corazón En los bienes eternos Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Líbranos del mal Y presérvanos De la fascinación De la vanidad Que oscurece la mente Y oculta el bien Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Digamos al Padre Unidos a Jesús La oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Señor Que purificados Por las prácticas Cuaresmales Y alimentados Con tu palabra Nos entreguemos Completamente a ti Por una santa moderación En el uso De las cosas terrenas Y que perseveremos Fraternalmente unidos En la oración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén